qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver con la estructura alfa tauri porque alfa tauri va a empezar a usar su el túnel de viento de su conjunto primo red bull para el año 2021 y bueno como sabemos el conjunto italiano con con sede principal domiciliada en fansa espera dar un nuevo salto de calidad y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno en un nuevo paso hacia que se hace hacer crecer la competitividad de el de la estructura alfa tauri en la fórmula 1 desde red bull su su escuadra prima decidieron que estos dos conjuntos van a compartir el túnel de viento del conjunto austríaco de las bebidas energizantes a partir del año siguiente bueno bueno hoy en día alfa tauri lo que lo que antes era toro rosso es el único conjunto de la parrilla que utiliza un túnel de viento a escala de 50 por ciento ubicado en una localidad en una ciudad de reino unido llamada vice vice ter en lugar de usar uno del 60 por ciento tal y como utiliza el resto de los conjuntos de la parrilla bueno por ejemplo esto bueno por ello esto mejora esta mejora va a ser de gran importancia para para la escuadra con sede central domiciliada en fansa bueno y estas fueron las palabras de el del team principal del conjunto de las bebidas energéticas christian horner para el medio motorsport.com que dice así tenemos un proyecto de sinergia dentro de las regulaciones por por ejemplo vamos a compartir el túnel de viento por primera vez a partir del próximo año lo que tiene mucho sentido desde la perspectiva financiera eso es a lo que se re a lo que me refería también bueno por último el de el del conjunto austríaco ha aclarado que los beneficios de este cambio van a ser más significativos a partir de la de la temporada 2022 con la con el nuevo cambio de regulación que dice así las herramientas que estamos usando serán las mismas que utilice alfa tauri eso será útil para ellos en su desarrollo particularmente con el coche 2022 siendo un cambio tan significativo bueno bueno el director de el de la estructura domiciliada en fansa france tos también se ha mostrado bastante encantado con la posibilidad de usar el túnel de viento de de su formación prima a partir del año siguiente actualmente somos el único equipo que utiliza el un túnel de viento al 50 por ciento y este es del 60 lo que obviamente nos traerá una ventaja porque se puede se pueden realizar mediciones mucho más válidas bueno compartir herramientas también posee todo el sentido del mundo para los dos conjuntos primos o hermanos como quieran decirle bueno y esto también fue lo que se dijo el proceso sinergia lo hicimos con bastante éxito en los últimos años para ahorrar tiempo o sea ahorrar dinero y y mejorar el rendimiento porque red bull technology está en un nivel muy alto desde el estándar técnico y con esto me despido adiós que me fuera chau bueno ¡Gracias por ver!